En este programa vas a poder conocer más a fondo acerca de las futuras promesas del Club Sport Emelec, sus hobbies, a qué se dedican después de entrenar, entrevistas y mucho más, solo aquí, en Los Clacks del Bombillo. Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Los Cracks del Bombillo. El día de hoy también tenemos un crack, vamos a conocer más de él. ¿Cuál es su nombre? Abdiel Alvarado. Cuéntenos, Abdiel, ¿cómo nace tu inspiración en esto del mundo del fútbol? Desde muy pequeño, cuando Dios puso en mi ser ese sueño, esas ganas de querer ser futbolista profesional, ahí empezó esta ilusión. ¿Desde los cuántos años más o menos empezaste a jugar y cómo te diste cuenta o cómo tu familia dijo tiene talento para que vaya al fútbol? A partir de los 10, 11 años yo empecé a jugar fútbol y mi padre se dio cuenta porque me veía, pues, cómo yo desarrollaba mis habilidades en la cancha y todo, y decidió traerme estas formativas. ¿Tienes algún jugador que sea promesa en el cual tú te puedas inspirar de manera, o sea, del Emelec? Primero empecemos por el Emelec. Dime el nombre y el apellido. Elqui Muñoz. ¿Y en el mundo futbolístico, que sea extranjero, mundial? Jutbelga. Muy bien, esas son las mejores referencias que tienes. Y ahora cuéntanos, ¿tú tienes algún apodo, sobrenombre acá en el ámbito del fútbol o cómo quisieras que te conozcan las personas? Yo, el apodo que más me dicen acá es Pocholo. ¿Pocholo? Pocholo, Pocholo. Pocholo, ¿cómo nace ese apodo? Pocholo, lo vamos a llamar así. Porque siempre me han dicho así porque cada vez que me preguntan si soy bello, yo digo que soy bello, y dicen que Pocholo tiene que haber algo con bello. Uy, Pocholo, me encanta. Ahora cuéntanos, ¿cómo tú te repartes tu tiempo en los estudios y también en el ámbito del entrenar y cómo llevas esta vida? Realmente siempre he distribuido mi tiempo porque yo siento que también el estudio es fundamental para el crecimiento de las personas, ¿no? Entonces yo trato de estudiar y distribuir mi tiempo para entrenar fútbol. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes o qué les podrías decir a los jóvenes que tal vez quieran entrenar también fútbol? ¿Algún mensaje que les puedas dar a ellos? Que busquen, que luchen por sus sueños, que la perseverancia y constancia los hará cumplir esto. De esto depende, si de esto depende su vida, que trabajen y luchen por aquello. A ver, queremos conocer un poco más también, ¿qué haces en tus ratos libres? Aparte de entrenar, ya sabemos eso. Yo, pasar en familia, estudiar, leer libros, cosas así. ¿Tu pasatiempo favorito? A ver, aquí cuéntanos, debes tener uno en especial. Solo yo, lo favorito, lo mío es pasar en familia porque casi siempre paso estudiando y entrenando fútbol y no tengo mucho tiempo, pero cada vez que tengo tiempo libre prefiero pasar con mi familia. Acá queremos saber, ¿será que Pocholo baila o no baila salsa? ¿Baila salsa choque? ¿No baila? A ver, por ahí si nos puede enseñar unos pasitos prohibidos. A ver, un pasito. ¡Eso! ¡Baila Pocholo! Definitivamente sí, sí lo sabe hacer. Cuéntanos, ¿en qué posición tú juegas, Pocholo? Yo, yo juego en medio campista, de 5, de 8, hasta de 10. A ver, yo quiero hacer aquí algo, un pequeño reto. Yo te entrevisté, obviamente, y ahora quiero que tú me pongas un reto. ¿Cuál sería el reto? ¿Algo que ustedes, los futbolistas, hacen previo a un entrenamiento o para un partido? ¿Qué se te viene a la mente que podrías hacer? Un trote de 15 minutos. Dios mío, voy a morir. Pero bueno, está bien, estamos aquí para cumplir retos. Él me regaló la entrevista y yo voy a correr, señores. Así que vamos en ese momento a correr. Tampoco creo que 15 minutos. A ver, acórtenme el tiempo. A ver, Al. Unos 3 minutos de trote ya. Ya, vamos a ver, vamos a ver cómo termino de sudada, porque está siendo tremendo sol. Vamos a ver. A ver, ya cumplimos algunas partes del entrenamiento. Ahora yo, yo quiero que él haga cascaritas. Bueno, eso lo puso él, porque quiere verme perder, porque sí cumplí el resto. Así que, a ver, ¿cuántas cascaritas vas a hacer? 40. Bueno, vamos a contarlas ahora si hace las 40. ¿Y cuántas me pones para que yo haga? 5 cascaritas. 5 me las regaló. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. 5 me las regaló. Reto cumplido. Ya sabemos que esto para él es facilito. Así que, vamos a ver, llegó mi turno. Bueno, ahora mismo le vamos a dar una segunda oportunidad. 5 nomás. 1, 2. 1, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Bueno, mis cracks del bombillo, hemos llegado al final. Miren cómo estoy sudada acá. Abriel, en serio, me puso buenos retos. Vamos a ver qué se viene en el próximo programa. Pero muchas gracias. Quiero primero felicitarte, porque estás avanzando mucho en el fútbol. Ya sé que te vamos a ver en las grandes ligas. Así que, a darle con todo y ya nos dio el mensaje. Así que, gracias nuevamente. Y nos despedimos aquí de Abriel, más conocido en el mundo como es Pocholo. Ya saben, Pocholo. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.